Dice Pastor, Pastor Alejandro, ¿Cómo hago para que me hagan una liberación? Necesito ser libre de toda opresión. ¿Qué necesitaría Doña Aureli de Perú, Pastor Alejandro, en su opinión? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es por qué ella considera que necesita una liberación, ¿verdad? Puede ser que tengamos un concepto equivocado de lo que es una posesión o una manifestación demoníaca y lo que estemos es luchando contra un pecado que necesita disciplina, que necesita entrega, que necesita la Biblia, la Palabra de Dios, es liberadora, ¿verdad? Entonces, haciendo ese análisis previo y si ella cree que necesita una liberación, que vaya y hable con el pastor o la pastora de su iglesia y le pida que oren, que usted necesita oración y que con el discernimiento que ellos tengan, definan si lo que usted necesita es una liberación o necesita tomar decisiones en su vida o necesita ser fortalecida en un área de su vida y no necesariamente una liberación. Hay muchos factores que pueden confundirse con una posesión o una manifestación demoníaca y podríamos tener una oración equivocada. Así que yo le recomendaría que vaya usted en su intimidad con el Señor, le pida al Espíritu Santo que le hable primero a ver qué es lo que usted está viviendo y cómo lo está viviendo, que a la luz de la Palabra el Espíritu le revele su condición y si aún así usted permanece con esa condición o con esa necesidad, pues busque a los pastores de su iglesia y ellos harán lo que corresponde en la vida suya y la vida de la iglesia. Esa sensación molesta que produce la cosa o persona que oprime. Unas palabras similares, agobio. Agobio. Sí, fuera agobio o algo así. No sé, Pastor Delgado, ha permeado tal vez en la iglesia muchas cosas, a veces culturales, cuando se oye hablar que necesito como una liberación, como de pronto si ocupara un chamán o algo así, pero no sé, uno sabe que hay fuerzas demoníacas también. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, pero qué tanto a veces el estrés de las cosas o el, como dice el Pastor Alejandro, cosas que tal vez son meramente de formación, de carácter, se toman como presiones y ya se quiere buscar tal vez cosas que no van al caso. Pero no sé, Pastor Delgado, ¿cómo lo manejan ustedes? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, esto es lo primero que tenemos que comprender. Ahora bien, también tenemos que saber, como dijo el Pastor Alejandro, hay que ver si es una situación de simplemente nosotros forzarnos, porque a veces es un escape el decir, no soy yo, es el diablo. Entonces, buscan la liberación, pero tú primero tienes que tratar de romper con aquello que está barrando. Ahora bien, aunque necesites una liberación, debido a que hay algo, un pecado, una manera de una adicción, cualquier cosa, la cual te amarra y ya tú has tratado por diferentes maneras de romper emocionalmente, etcétera, entonces tú sí tienes la habilidad de liberarte tú mismo. El punto es que mientras más inmaduros somos, más ayuda tenemos que ir a buscar. No quiere decir que nosotros no tenemos la habilidad de liberarnos, es que a veces necesitamos, debido a mi nivel de fe, a mi nivel de conocimiento, y cuando estoy hablando de liberación, estoy hablando de liberación del alma, no del espíritu, la palabra realmente que habla de posesión, es cuando hay una posesión en el espíritu, imposible si eres cristiano. Bueno, si Cristo vive donde Cristo vive, imposible que haya tiniebla ni opresión. Pero sí en la parte mental y sí en la parte emocional puede haber cierta influencia satánica, y ahí sí hay que liberar. Repito, tú puedes liberarte si tienes conocimiento bíblico de reconocer quién tú eres, quién vive en ti, el poder que hay en ti, y eso no debe continuar amarrándote, pero si no busca ayuda, bueno, tienes que ir a una iglesia que crea esto, hay iglesias que no creen en esto, entonces es perder el tiempo, ir a buscar liberación, ir a buscar agua donde no hay. Y a veces es también para tratar de evitar nuestra responsabilidad en el proceso también, no quiero decir que este sea el caso, pero culpar a Satanás por algunas cosas que no se corrigen en nuestra vida es la parte del escapismo más fácil que puede haber, culpar a un tercero, y tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra madurez, de nuestra disciplina, y eso requiere tiempo delante de la presencia de Dios y conocimiento de las Escrituras para no ser engañados. Ya que dice esto de disciplina, recuerde que tenemos un tema del matrimonio que usted no se lo puede perder, ya casi vamos a ver qué es el del sueño, El del sueño y qué fue lo que pasó con el testimonio de Orlando, pero con este tema de los sueños, pero dice aquí, ya que está hablando usted, Pastor Alejandro, de esto, de la disciplina, no sé, Pastor Juan Carlos, dice Javier de Uruguay, ¿por qué me cuesta entrar en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que usted le aconsejaría para poder disciplinarse en eso? Yo le aconsejaría que lea un poquito más la Escritura, en el sentido que llegue a darse cuenta de que uno como creyente, el Espíritu mora en uno, así que usted vive en la presencia del Señor. Seguramente en su lenguaje lo que quiere dar a entender es entrar a ciertos momentos de relación con Él, de intimidad, ya sea privado o cúltica, ¿verdad? Donde usted experimenta alguna realidad más íntima de Dios, pero tenga la certeza que si usted es una persona que ha nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo, el agua y el Espíritu, el Espíritu de Dios mora en usted, así que en usted está la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10 dice que Cristo nos ha abierto un camino nuevo vivo para llegar al trono de la gracia, ya no tiene que esforzarse usted para hacerlo, se lo lleva el Señor directamente, entonces tiene que también cambiar la pregunta y decir, yo que soy hijo de Dios y estoy en su presencia, ¿cómo hago para disfrutar más de esa presencia? No tanto, ¿cómo hago para llegar? No, yo ya tengo esa bendición. Entonces ahora sí, lea la palabra, ore, congréguese, concéntrese, porque a veces nos cuesta un poquito porque nos desenfocamos. Creo que lo hemos dicho aquí en algunos momentos, algunos de los pastores, estamos leyendo la palabra y tenemos el celular, entonces ya dejamos de leer la palabra por atender una llamada, o nos llaman y no nos concentramos. Jesús dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en un secreto, tu Padre que ve en un secreto te recompensará en público. Pero creo que usted tiene que estar seguro, hermano, que si es un hijo de Dios, usted está en su presencia, disfrute de esa presencia, el Espíritu de Dios mora en usted, lo anhela celosamente, entonces haga lo que le agrada al Espíritu. Pablo lo diría de esta manera, andad en el Espíritu y no satisfagas de los ojos de la carne, y así usted va a poder vivir una vida en la presencia de Dios. O sea, cerra la puerta, está diciendo cierre la puerta a cosas. No, a distracciones. Está abriendo la puerta y deja el celular afuera, es lo que está diciendo. ¿Es correcto? ¿O lo deja apagado? Sí, otra cosa, Juan Carlos, puede ser que tengamos un concepto equivocado de qué es entrar a la presencia. Sí, sí. Y a veces oímos testimonios de otras personas que sienten, que ven, que sudan, que aplauden, que se les mueven los ojos, se les mueven las orejas, y tenemos, y entonces nos llenamos de un montón de conceptos equivocados, de qué es estar, exacto, místicos, de qué es estar en la presencia del Señor. Y yo lo que diría a esta persona es que busque su propia experiencia, su propia relación, y no lo haga conforme a lo que los demás le han dicho, que es estar en la presencia. Oye, una cosa quiero decir rápidamente. Es interesante todo lo que te han dicho ustedes, creo que están, dan en el clavo. Muchas gracias. Pero una de las áreas, pero una de las áreas, las cuales... Los demonios intervienen, va a decir. No, 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 claro que podrían intervenir, pero es un concepto mental, no espiritual, pero mental, de que Dios, en la presencia de Dios, la palabra Dios hace cierta separación de nosotros, porque Dios es tan grande y tan poderoso, que la presencia de Dios, quiero la presencia de Dios, y automáticamente... Pero sí, tengo que entrar como la presencia de mi padre. Ver a Dios más que padre, más padre que Dios. Si yo puedo ver a Dios, o forzarme, o olvidarme que es Dios por un momento, y ser mi papá, mi padre celestial, me va a ser más fácil entrar en esa conexión. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal, para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido, que estaremos subiendo acá, en el canal de YouTube, de enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios, y poner de qué país nos estás viendo, y además, qué te pareció este, y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!